Seja E. Hermes Chamorro, Ascribíñan de la ley de la reforma agraria, ya recupera a Janguala y Ande Uyú. Uy, y le naipoy país, naipoy estado, es uno de los elementos esenciales de la república. Entero paraguayo sujeto de la reforma agraria, o recobará la Uyú, o recobará fundamentalmente crédito sin interés a colocación de su producto en el mercado interno e internacional. Pepe, oí, y le naipoy en un janguá, el gran desarrollo económico y social, y en Cotebeba, todos los paraguayos. Energía gratuita y reforma agraria, la clave para levantarnos económica y socialmente en la república del Paraguay, y para generar los millones de empleos que necesitamos todos. Upepe, oí, y le naipoy, 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 nueve, nueve, nueve.